¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, este es el segundo vídeo de la trilogía que os tengo preparada sobre el Mundial de Clubes y este es el vídeo que os conté en el primero de presentación del torneo específico de Conmebol. Este es el vídeo en el que voy a explicar cómo van a llegar los equipos de Conmebol al Mundial de Clubes, cuáles son los seis equipos de Conmebol que van a disputar la primera edición de este renovado Mundial de Clubes que se va a celebrar en verano del año 2025 en Estados Unidos. Todas las dudas que tenéis, sobre todo referentes al ranking, os las voy a aclarar. Os voy a aclarar básicamente tres cosas. ¿Cómo se calcula el ranking? Para que si queréis lo calculéis vosotros con vuestras propias manos. ¿Cómo está el ranking ahora mismo a falta de la Copa Libertadores 2024? Que es el último torneo que va a intervenir en este ranking. Y luego, ¿qué puede pasar de cara al futuro? ¿Qué equipos están ahí bien situados? ¿Qué equipos están mal situados? ¿Qué equipos corren peligro? ¿Qué pasa con Boca? ¿Qué pasa con Olimpia? Dos equipos históricos de Sudamérica que este año no van a disputar la Copa Libertadores y que por lo tanto están ahí estancados con los puntos que tienen ahora mismo y que están mirando abajo a ver los que vienen, si les pasan, si no les pasan, qué tiene que suceder, cuáles son las incompatibilidades que impiden que equipos que a lo mejor están ahora mismo muy alto en el ranking no puedan de ninguna de las maneras entrar en el Mundial de Clubes. Bueno, en fin, todo eso os lo voy a explicar en este vídeo, insisto, específico de Conmebol. Haré otro idéntico, pero para UEFA. Sin más, ¡aleo! Bueno, amigos, como ya os conté en el primer vídeo, hay seis cupos de Conmebol para acceder al Mundial de Clubes 2025. Cuatro de esos cupos están claros, o mejor dicho. Tres de esos cupos están clarinetes. Campeón de la Copa Libertadores 2021, Campeón de la Copa Libertadores 2022 y Campeón de la Copa Libertadores 2023. Es decir, Palmeiras, Flamengo y Fluminense. Esos tres equipos listos. Esos tres equipos van a estar sí o sí en el Mundial de Clubes del año 2025. Pero sí o sí. Y además, Fluminense estará en la Copa Intercontinental, que también os expliqué en el primer vídeo de esta trilogía, en la Copa Intercontinental 2024, cuya final se va a celebrar el 18 de diciembre. ¿Vale? Y va a enfrentarse en la segunda ronda al campeón de la Copa de Campeones de CONCACAF. Pero eso es otra historia. Copa Intercontinental no es otra historia. Pero que sepáis que no me quiero perder. Mundial de Clubes 2025. Ahí están ya por CONMEBOL, Palmeiras, Fluminense y Flamengo. Faltan tres plazas porque CONMEBOL tiene seis cupos. Una de esas plazas está reservada para el campeón de la Copa Libertadores 2024. Que ya veremos quién es. Ya veremos quién es. La Copa Libertadores del año 2024 la gana Independiente del Valle. Pues Independiente del Valle, directo al Mundial de Clubes. La Copa Libertadores la gana Nacional de Montevideo, que va a tener que empezar desde la ronda previa. Pues Nacional de Montevideo al Mundial de Clubes. Pero los tres equipos de CONMEBOL que ya están clasificados para el Mundial de Clubes, repito, Flamengo, Fluminense y Palmeiras, los tres van a participar además en esta Copa Libertadores. ¿Qué pasa si alguno de estos tres equipos la vuelve a ganar? Repite título. Bueno, pues en ese caso, el ranking, que ahora os voy a explicar cómo se calcula, en lugar de dar dos plazas, dará tres. De momento, si el campeón de la Copa Libertadores 2024 no es ninguno de los que ha ganado la 21, la 22 y la 23, es decir, no es ni Flamengo ni Fluminense, lo voy a repetir muchas veces pero para que quede súper claro, para que no haya ninguna duda, si no es ni Flamengo ni Fluminense ni Palmeiras, entonces esos cuatro equipos van como campeones de Copa Libertadores y de ranking solo entran dos. En caso de que el campeón de este año, del año 2024, sea uno de los tres que ya ha ganado el anterior, entonces por ranking van a entrar tres. Seguimos, procedemos, adelantamos, avanzamos. Cosas que tenéis que saber sobre este ranking. Lo primero, incompatibilidades. No puede haber en el Mundial de Clubes, esto aplica a Comebol, aplica a UEFA, aplica a Oceanía y aplica a todos sitios. No puede haber en el Mundial de Clubes más de dos equipos de un mismo país, salvo, salvo que haya más de dos equipos de un determinado país que hayan sido campeones de sus confederaciones. Y tenemos el ejemplo de Brasil. Las últimas tres ediciones de la Copa Libertadores las han ganado equipos brasileños, con lo cual va a haber más de dos equipos brasileños en el Mundial de Clubes 2025. Pero, pero, eso hace que, aunque los equipos brasileños en el ranking que os voy a explicar ahora estén muy arriba, ninguno va a poder entrar por ranking. Porque las dos plazas que le correspondían a Brasil ya están pilladas al haber habido al menos dos equipos brasileños, que no han sido dos, sino que son tres y podrían ser cuatro, campeones de la Copa Libertadores en los últimos tres años. Con lo cual, con lo cual, Brasil no va a meter a nadie por ranking. Brasil no puede meter a nadie por ranking porque ya tiene más de dos equipos, incluso se ha pasado del cupo por dominar demasiado el continente. ¿Vale? Dominar demasiado el continente. Con Inglaterra pasa algo parecido. Y luego lo explicaré cuando llegue a UEFA. Pero, al estar ahí el Chelsea y el Manchester City, como solo puede haber dos por cada país, salvo que este año el Arsenal gane las Champions, pues Inglaterra va a tener solamente esos dos representantes y nadie de Inglaterra va a poder entrar por ranking porque eso ya está pillado. Entonces, en Sudamérica, eso es lo primero que tenéis que saber, como máximo dos. Y si ya hay dos que entran como campeones, el ranking ya no cuenta con ellos. Segundo, ¿cómo se calcula el ranking? Hay una diferencia entre el ranking en Europa y en el resto de confederaciones. Estamos en el de Conmebol. Os explico cómo va el de Conmebol. Se cuentan los cuatro años anteriores a cada edición del Mundial de Clubes. Como este Mundial de Clubes se va... Es que más despacito... No se puede hacer más despacio y más clarito. Como este Mundial de Clubes se va a celebrar en 2025, pues cuentan las Copas Libertadores, las cuatro anteriores. 24, 23, 22 y 21. Te coges esas cuatro Copas Libertadores, una de las cuales está por disputarse entera y haces una suma de puntos por logros, por victorias y empates, y otra por bonus, que es por ir pasando de rondas. ¿Cómo van las victorias y los empates? Cada victoria que consigas en la Copa Libertadores de fase de grupos en adelante, las rondas previas no sirven. Por ejemplo, este año va a tener que jugar rondas previas Nacional de Montevideo. Nacional de Montevideo, que es uno de los equipos que aspiraría, si no gana la Copa Libertadores este año, a entrar por ranking, porque está de los más altos. Pero todo lo que haga en la segunda ronda previa y si la supera en la tercera ronda previa, no le cuenta. Solamente le cuenta el hecho de entrar en la fase de grupos. Ahí sí te dan un bonus. Pero las victorias y los empates que consigas en rondas previas no valen. Entonces, victorias en fase de grupos, en octavos, en cuartos, en semifinales o en la final, valen tres puntos. Empates vale un punto. Por ejemplo, un equipo cierra la fase de grupos con cuatro victorias, un empate y una derrota. Pues cuatro por tres, doce más el empate, trece. Se llevaría trece puntos para el ranking por esa fase de grupos, más lo que luego haga en las rondas previas, si es que se ha clasificado. Que hombre, con trece puntos, por lo normal es que se clasifique. Los puntos por empates y por victorias están claros, ¿no? Bien. Ahora los bonus. Equipo que entra en fase de grupos, tres puntitos. Equipo que se clasifica para octavos, otros tres. Equipo que se clasifica para cuartos, otros tres. Equipo que se clasifica para semifinales, otros tres. Equipo que se clasifica para la final, otros tres. Equipo que gana la final, nada. Ahí ya no te llevas nada. De cara al ranking, lo que ha hecho Fluminense y Boca, da igual. O sea, no da igual porque Fluminense se ha llevado los tres puntos de que ganó la final, aunque fueran prórroga, pero es una victoria. Pero no le dan bonus adicional por haber ganado el título. Los bonus se paran en el acceso a la final. Por tanto, ¿cuál es el mayor número de puntos que puede conseguir un equipo en una edición de la Copa Libertadores con el formato actual? Pues es ganar los seis partidos de la fase de grupos, más los dos de octavos, ocho victorias, más los dos de cuarto, diez victorias, más los dos de semifinales, doce victorias, más la final, trece victorias. Es decir, eso sería una Copa Libertadores increíble, prácticamente imposible conseguir eso, pero oye, por si acaso, trece victorias por tres puntos que vale cada victoria, treinta y nueve. Y ahora, tres puntos por entrar en la fase de grupos, más tres por llegar a octavos, más tres por llegar a cuartos, más tres por llegar a semifinales, más tres por llegar a la final, son cinco por tres, quince. Quince más treinta y nueve, que teníamos por haber ganado todos los partidos, cincuenta y cuatro puntos. Es decir, en esta Copa Libertadores, que va a empezar ahora en 2024, lo máximo que pueden conseguir los equipos participantes de cara a este ranking son cincuenta y cuatro puntos. ¿Vale? ¿Está claro? Bueno, pues ahora os voy a enseñar los cálculos de cómo está el ranking de Conmebol con lo que ha pasado en las tres Copas Libertadores que se han jugado hasta ahora. Veintiuno, veintidós y veintitrés. Y vamos a hacer una proyección de lo que podría pasar en 2024 y qué sucede o qué no sucede o qué puede pasar ahí con los grandes equipos de Sudamérica. Os comparto aquí mis cálculos, os comparto aquí mis cálculos, espero que se vean bien. Me quito un... Bueno, primero os explico, aquí tenéis una tabla con todos los equipos que han participado en la Copa Libertadores en estos tres años más los que van a participar en la de este año. En total son 82 equipos, ¿vale? Ha habido 82 equipos que han participado en la Copa Libertadores 21, 22, 23 más los que van a participar en la 24. 82 equipos. Y estos 82 equipos, como veis aquí, están divididos por victorias, empates, accesos a... Bonus por fase de grupo, bonus por acceder a octavos, a cuartos, a semifinales y a la final. Y aquí tenéis de todos los equipos en el ranking, tenéis quiénes van a jugar la Copa Libertadores este año para que sepamos quiénes pueden puntuar más o quiénes están ya estables en la puntuación que tienen. Los que veis con amarillo así más fuerte y pone FGR son equipos que van a entrar directamente en la fase de grupos y los que están así en un amarillo más pálido, el P1 es equipos que van a empezar desde la primera ronda previa y el P2 es equipos que van a empezar desde la segunda ronda previa que, insisto, son rondas que no contabilizan de cara a puntos de este ranking por victorias o por empates. No vale. Solo vale para intentar llegar a la fase de grupos y trincar el bonus de acceder a la fase de grupos que son tres puntos. Bonus que, por ejemplo, pues el Liverpool de Uruguay ya lo tiene porque el Liverpool de Uruguay va a entrar directamente en la fase de grupos. Con lo cual, Liverpool de Uruguay esos tres puntos de bono por acceso a la fase de grupos ya los tiene garantizados. No así Melgar. Melgar va a tener que empezar desde la primera ronda previa. Ya veremos a ver qué pasa. Si Melgar llega a la fase de grupos pues se llevará ese bonus y si no, pues se irá, aunque gane muchos partidos en las rondas previas si no consigue acceder a la fase de grupos se irá con cero puntos de cara a este ranking. ¿Cómo está el ranking ahora mismo? De estos 82 equipos que han participado o que van a participar en la Libertadores 20-24. Bueno, pues por ejemplo, me quito yo un momento para que veáis el primero, ¿vale? Para que lo veáis aquí. Me quito yo aquí un poquito. A ver, a ver, aquí está, aquí está. El primero, como veis, es Palmeiras, ¿vale? Palmeiras está primero, Flamengo está segundo. Están los dos en verde foforito junto con Fluminense porque son equipos ya clasificados, como he dicho, por ser campeones de los tres últimos torneos. Bueno, Palmeiras durante la 21, la 22 y la 23 ha logrado 24 victorias y 10 empates. 24 victorias a 3 puntos por victoria más 10 empates a punto por empate, pues dan 24 y 24, 48 y 24, 72. Más 10 empates, 82 puntos. 82 puntos tiene Palmeiras por lo que ha logrado entre victorias y empates. Y luego tiene los bonos por cada una de las rondas a las que ha llegado. Pues 3 veces fase de grupo, más 3 veces en octavo, más 3 veces en cuartos, más 3 veces en semifinales, más una vez en la final, sumas todos los bonos, 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12 y 1, 13, lo multiplicas por los 3 puntos que te dan por acceder a cada una de esas rondas, 13 por 3, 39, más los puntos que teníamos que os he comentado antes. En total, 121 puntos ha conseguido Palmeiras, el equipo que más puntos ha conseguido en lo que llevamos de trienio, 2021, 2022, 2023. Pero bueno, Palmeiras no hay problema en este ranking porque Palmeiras ya está clasificado. Flamengo tiene 117 puntos, es el segundo, pero tampoco tiene ningún problema porque también está clasificado. Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, Atlético Mineiro sería el tercero. Este año Atlético Mineiro no va a jugar la Copa Libertadores y ya hay dos, que no son dos, sino tres, Fluminense es el otro, equipos brasileños clasificados para el Mundial de Clubes, con lo cual no puede haber más por ranking. Podría haber otro, podría haber otro, si algún equipo brasileño diferente de Flamengo, Fluminense o Palmeiras gana esta Copa Libertadores, ¿vale? Si alguno la gana, pues ese sí puede ir. Por ejemplo, Sao Paulo. Sao Paulo va a jugar esta Copa Libertadores, si la gana, pues irá al Mundial de Clubes. Pero por ranking ya no pueden entrar más porque los dos cupos de Brasil están cubiertos. Con lo cual, Atlético Mineiro, aunque tiene muchos puntos, no puede entrar, no va a jugar el Mundial de Clubes. Eso ya es definitivo. El siguiente en la lista es Boca. Boca tiene 70 puntos. ¿De dónde salen los 70 puntos de Boca? Bueno, pues a lo largo de sus tres últimas Libertadores, en la primera, en la de 2021, hizo tres victorias y tres empates y llegó a octavos. En la segunda hizo tres victorias y tres empates y llegó a octavos. Y en la última hizo cuatro victorias y siete empates y llegó a la final. Bueno, en total son 10 victorias. En total, 10 por 3, 30. 30 puntos. 13 empates. 30 más 13, 43 puntos. Eso por empates y victorias. Y luego ha conseguido en la primera dos bonus, uno por fase grupos y otro por llegar a octavos. Ahí cayó, en octavos, es decir, 3 y 3, 6. Lo mismo le pasó en 2022. Fase grupos y octavos, 3 y 3, 6. En ambas cayó por penaltis. Y en esta última ha hecho tres de fase grupos y tres de octavos y tres de cuartos y tres de semifinales y tres de la final. Son 5 por 3, 15. Más los 6 de 2022, 21. Más los 6 de 2021, 27. 27 más los 43 puntos que tenía ya Boca, 70. Son los 70 puntos que tiene Boca en este ranking. ¿Vale? Ahí tenéis todo el detalle por si lo queréis calcular vosotros. Y ahora mismo, con este puntaje que diría el maestro Pellegrini, ahora mismo Boca, aunque no va a jugar la Copa Libertadores 2024, ahora mismo estaría clasificado para el Mundial de Clubes porque de todos los equipos que pueden entrar por ranking es el que está más alto. Hay uno que está más alto que él, que es Mineiro, pero como os he dicho, Mineiro no puede entrar. ¿Qué le puede pasar a Boca Juniors? ¿Qué le puede pasar a Boca Juniors? ¿Qué peligros corre Boca Juniors para entrar en el Mundial de Clubes? Bueno, pues básicamente tiene un peligro muy grande. Tiene un peligro muy grande y es que un equipo que no sea River, un equipo que no sea River, por ejemplo, estudiante, se le ocurra ganar la Copa Libertadores 2024. ¿Por qué? Porque si Estudiantes gana la Copa Libertadores 2024, Estudiantes va al Mundial de Clubes y ocupa una de las dos plazas que le corresponden a Argentina, por lo tanto, por ranking solo podría entrar otro. Solo podría entrar otro y ese otro muy probablemente sería River, que solo tiene seis puntos menos que Boca, pero va a jugar toda la Copa Libertadores y ya tiene tres de regalo por entrar en la fase de grupos. Con lo cual, River, salvo que haga una Copa Libertadores desastrosa, River va a pasar en puntos a Boca. Es decir, si River adelanta a Boca, que lo va a hacer, y un equipo diferente de River, por ejemplo, Estudiantes, equipo argentino, gana la Copa Libertadores 2024, van al Mundial de Clubes, ese equipo que gana la Copa Libertadores, por ejemplo, Estudiantes y River, y Boca se queda fuera. ¿Vale? Ahora supongamos que ningún equipo argentino gana la Copa Libertadores, ¿vale? O que la gana River, o que la gana River, que vendría a ser un poco lo mismo. Tanto si no la gana ningún equipo argentino como si la gana River, que River prácticamente con una Copa Libertadores medio decente, si no entra como campeón, va a entrar por ranking, tendría cabida otro equipo argentino. Tendría cabida otro equipo argentino y ese otro equipo argentino sería Boca. Sería Boca. Salvo, salvo que equipos de otros países que están aquí al acecho superen a Boca en ranking. porque entran a través de este ranking entran dos, pero no tienen por qué ser dos argentinos. Lo que sabemos es que dos brasileños no pueden ser, pero no tienen por qué ser dos argentinos. Si de repente Nacional de Montevideo que tiene ahora mismo 40 puntos, pero podría hacer 94 si hace la Copa Libertadores de 2024, perfecta, llega a 94, pasa a Boca y entra Nacional. O lo mismo digo con Independiente del Valle o con Barcelona o con Cerro Porteño o con Atlético Nacional. Yo creo que, a ver, hacer una muy buena Copa Libertadores, si lo haces todo perfecto es muy difícil, ya lo sabemos. Yo creo que unos 30 puntos, unos 30, 35, hacer más de 30, 35 puntos en una Copa Libertadores con este sistema de ranking es muy jodido. Es muy difícil. Hay que ganar muchos partidos. Hay que ganar muchos, aparte de llegar a la final, por supuesto, y tener muchos bonos, hay que ganar muchos partidos y eso no es sencillo. Eso no es sencillo. Entonces, Boca podría estar relativamente tranquilo porque para que Nacional le pasara, Nacional tendría que hacer 31 puntos. Tendría que hacer 31 puntos para pasar a Boca. 31 puntos es jodido. Es muy jodido hacer eso. Se puede hacer, se puede hacer, pero es jodido. Claro, el problema, insisto, el problema de Boca, más que que le pase Nacional o que le pase Independiente, el problema de Boca es que River no gane la Libertadores y le pase River y luego la gane otro equipo argentino. Ese sí que es un problema. He dicho estudiante, pero puede ser cualquiera de los otros que están participando este año. Godoy Cruz, por ejemplo. Es difícil que Godoy Cruz gane la Copa de Libertadores, pero oye, ahí está, ahí está y lo podría conseguir. Ese es el principal peligro para Boca. Otro grande de Sudamérica, bueno, Paranaense, Inter, eliminados, no pueden hacer nada en el Mundial de Clubes y Vélez tampoco puede entrar en el Mundial de Clubes. ¿Por qué Vélez no puede entrar? Porque Vélez no está en esta Copa de Libertadores y porque ya hay dos equipos argentinos por delante en el ranking, con lo cual no hay ninguna forma de que Vélez entre. Lo mismo le pasa a Racing. Racing no va a jugar el Mundial de Clubes 2025, pase lo que pase. ¿Vale? Olimpia, que está aquí bien colocadete, bien colocadete. Olimpia tiene 57 puntos. Olimpia tampoco va a jugar la Copa Libertadores 2024, pero con estos 57 puntos puede conseguir cosas, puede conseguir cosas. ¿Cuál es el escenario más favorable para Olimpia? El campeón paraguayo, el gran campeón paraguayo. Bueno, el escenario más favorable es quitarse de en medio a River. Quitarse de en medio a River. ¿Cómo te quitas de en medio a River? ¿Cómo te quitas de en medio a River? Pues que River sea campeón. ¿Vale? Que River sea campeón. Si River es campeón, perdón, 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 que me he equivocado, perdón, que me he equivocado, perdón, que me he equivocado. El escenario más rápido para Olimpia, perdón, que me he equivocado, que me he liado, es que un equipo argentino que no sea River sea campeón. ¿Vale? Porque ese equipo bloquearía a Boca. Ese equipo bloquearía a Boca. River pasaría a Boca, con lo cual habría dos argentinos y solo una plaza de ranking consumida, la que consumiría a River. Imaginaros, gana la Libertadores 2024 Godoy Cruz. Va al Mundial de Clubes Godoy Cruz. y el segundo argentino que va es River, que como digo va a pasar a Boca sí o sí, porque si no sería una Copa Libertadores de la que prácticamente no gané ningún partido. River ocuparía el puesto argentino por ranking y Boca ya no podría entrar por ranking al haber dos y correría el turno a Olimpia de Asunción. Y salvo que alguno de estos que viene por aquí debajo, Nacional, Independiente, Barcelona, Cerro Porteño, etcétera, superara a Olimpia, entre Nacional y Olimpia hay 17 puntos. Cuidado que ahí sí que puede haber jueguecitos. Ahí sí que puede haber jueguecitos. Pues ahí se abriría un mundo de posibilidades para todos estos equipos. Es decir, equipos como Nacional o Independiente tienen dos vías más o menos realistas para entrar en la Copa Libertadores o Barcelona o Cerro Porteño. ¿Vale? Dos vías más o menos realistas. Una sería directamente ganar la Copa Libertadores, con eso se clasifican, y la otra para intentar entrar por ranking es que gane la Copa Libertadores un equipo argentino diferente de River ¿vale? Y que ellos hagan los suficientes puntos como para superar a Olimpia. Y si esas dos circunstancias se dan, pues ese equipo que consiga eso entra en el Mundial de Clubes. Por ejemplo, ¿cómo entraría en el Mundial de Clubes Independiente del Valle? Bueno, Independiente del Valle tendría que hacer 20 puntos para llegar a 58 y superar a Olimpia de Asunción. ¿Cómo se hacen esos 20 puntos? Pues no sé, por ejemplo, haces 3 victorias y un empate en la fase de grupos, una cosa normalita, 3 por 3, 9 y 1, 10. 3 por la participación en la fase de grupos son 13, más otros 3 por acceder a octavos son 16, y luego en octavos un empate y una victoria, 20 puntitos, más el bonus por entrar en cuartos, incluso te vas a 23. Llegando a cuartos, llegando a cuartos y con una buena fase de grupos, independiente, por ejemplo, o nacional, creo que podrían superar a Olimpia de Asunción. Si a eso se une, pues que, os pongo por aquí, equipos argentinos que están participando en la Copa Libertadores, equipos argentinos, aquí tenemos a estudiantes, a talleres, a Rosero Central, a San Lorenzo, a Godoy Cruz, si uno de estos que no sea River, o estudiantes, o talleres, o Rosario Central, o San Lorenzo, o Godoy Cruz, gana la Copa Libertadores, en ese caso, entra ese equipo al Mundial de Clubes, ocupando la primera plaza argentina, entra River ocupando la segunda plaza de Argentina, y el siguiente puesto por ranking corre hacia abajo para uno de estos, ya sea para Olimpia o para los que vengan por detrás. Y esa es un poquito la historia, esa es un poquito la historia. Aquí os muestro todo el ranking para que lo veáis, para que veáis todos los equipos como están ahí, tenéis sombreados en verde cuáles son los equipos que están participando en esta Copa Libertadores, y ahí en la parte de la derecha tenéis cuáles acceden directo a la fase de grupos, cuáles vienen a través de las rondas previas. En blanco están los equipos que han jugado la 21, la 22, la 23, pero no van a estar en la 24, pero también tenéis aquí sus puntos, por si los queréis. Y aquí en esto que pone de posibles os he puesto la puntuación que tienen ahora mismo sumada a la que podrían lograr si hacen una Copa Libertadores perfecta, que son los 54 puntos estos que os he dicho que se pueden lograr como máximo. Y así, os lo paso otra vez para que lo veáis, así podéis haceros vuestras propias cuentas. ¿Vale? Aquí los tenéis todos. Por ejemplo, Esportivo Trinidense que ahora mismo debuta en la Copa Libertadores. Imaginaros que Esportivo Trinidense o Portuguesa de Venezuela, que lleva un montón de años sin jugar a Libertadores, o Gremio, o Defensor, o Nacional de Paraguay, o Aurora de Bolivia, o Palestino, o Millonarios de Colombia, todos estos equipos, Cobresal, El Nacional, Godoy Cruz, San Lorenzo, Central, Botafogo, Águilas Doradas, que también va a debutar en Copa Libertadores, o Academia Porto Cabello de Venezuela, que también va a debutar en Copa Libertadores, todos estos equipos tienen cero puntos porque no han hecho ni un solo punto en 21, 22, 23, porque han participado. ¿Podrían estos equipos jugar el Mundial de Clubes? Hombre, por ranking lo tienen complicado porque por ranking tendrían que hacer 54 puntos, tendrían que hacerlo perfecto y con esos 54 puntos no llegarían hasta Olimpia de Asunción, no llegarían, con lo cual no pueden entrar de ninguna forma por ranking. Aunque hagan la Copa Libertadores perfecta, no podrían entrar por ranking, pero ¿qué ocurre? Que si hacen la Copa Libertadores perfecta, es que están ganando la Copa Libertadores y entonces sí que entran, pero entran como campeones. Yo creo que se ha entendido, ¿no? Se ha entendido bien. Y eso es todo lo que os quería contar. El vídeo ha sido un poquito largo, pero supongo que ha quedado bastante clara cuáles son las opciones de unos y de otros. Espero que os haya gustado. Voy a hacer uno similar, voy a hacer uno similar con UEFA y nada, lo subiré, lo subiré y para que lo veáis tranquilamente. Dadme un cariñito para que la gente de Flasko se ponga contenta, un like, si os apetece incluso una campanita, si os apetece incluso una sub y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. ¡Hasta luego! ¡Chip, chip, chip! Él es Mr. Chip. Chip, chip, chip. Él es Mr. Chip. Chip, chip, chip. Él es Mr. Chip. El estadista del fútbol.